Los jóvenes sí saben lo que quieren. Ayer mi hijo me convenció por qué estudiará en el Conalep. ¿En el Conalep? Sí. Cuenta con 256 planteles en toda la República, que ofrecen sus 146 carreras, una educación integral, que prepara para la vida y el trabajo. Además, mis mejores supervisores son egresados del Conalep. Bueno, a seguir trabajando. Vamos. Trato hecho. Sé gente Conalep. Acude al centro de información ubicado en la Glorieta del Metro Insurgente. La educación técnica es progreso.